Hola, soy Luis Mazanel, soy el patiolón de Salvar Limosa y hoy os voy a dar un consejo sobre la pirotecnia. Todos los yates tienen que tener su equipo de pirotecnia, yates, los más grandes, incluso nosotros los llevamos, los marcantes, y buena suerte puede salvar la vida. Las nuestras consisten en un bote de humo, señal para lanzar de día, y una bengala con paracaídas, esto sería para la noche. Tienes que tener cuidado de tenerlos en un compartimento estanco, sin humedad, y controlar la caducidad. Y una vez que ha caducado tienes que comprar una remesa nueva, y esto te puede salvar la vida, con mala mar, con buena mar, no sabes cuándo puedes tener un accidente.